Le damos la bienvenida a nuestro primer y único invitado del día de hoy. Hoy va a estar compartiendo con nosotros el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Ministro, ¿cómo estás? Muy bien, Dair. Hola, hola. Dair, hola, hola. Pedro, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, hola, Venezuela. ¡Eso! Así llegó el Ministro Activo para hablar, además de un tema que nos apasiona, que además saludamos esta iniciativa, porque debemos seguir reforzando nuestro país, Venezuela. La marca país Venezuela, enfocado en diferentes áreas, y evidentemente el área cultural no podía quedar de lado. Tremenda responsabilidad ahora. Así es. Bueno, yo debo decir primero que todo que Venezuela tiene la marca de la victoria. Venezuela va a salir victoriosa de las circunstancias históricas que se le han atravesado en el camino, como en todos los tiempos en que ha sido desafiado el pueblo venezolano, y estamos destinados a vencer. Así que todo el que comience la semana, hoy lunes, y esté sintonizando este programa, pues vaya con la certeza de que vamos a salir victoriosos de esos desafíos que nos plantean los enemigos de la patria que pretenden sojuzgarla, acabar con ella, arrodillarla, menoscabar su soberanía, convertirla en un corral, desmenuzarla, desmembrarla, darle ese equivo a Brasil o a Guyana, darle el Golfo de Venezuela a los colombianos, instalar aquí una especie de protectorado, virreinato, eso no va a pasar. Y nosotros saldremos airosos, los venezolanos y venezolanas, y venceremos frente a cualquier circunstancia. Por eso, la iniciativa que ha tomado la Vicepresidencia de Comunicación, Cultura y Turismo, a cargo de Jorge Rodríguez, ha desarrollado este mecanismo de la marca país, con una disciplina necesaria, va a ser creado un instituto, marca país, ya el presidente Nicolás Maduro Moros, en la participación pública de esta estrategia, lo ha anunciado, la idea es una estrategia de comunicación y también política, en el mejor sentido de la palabra, aunque no es ni mucho menos partidista, es una estrategia que debe envolver a toda la nación venezolana, a toda la sociedad, independientemente de las posturas políticas, de los credos religiosos, de las actividades económicas, para promover a Venezuela como un destino, no solamente turístico, sino como un lugar que es una potencia cultural, una potencia deportiva, que tiene unas potencialidades extraordinarias de relacionamiento con el mundo. ¿Qué necesita Venezuela para potenciarse a nivel internacional desde el punto de vista comunicacional? Bueno, yo te lo voy a poner con un ejemplo muy particular, nosotros tenemos que tener mucha disciplina en el uso del grafismo que identifica nuestra marca país, no es una marca para colocarla en cualquier cosa, en cualquier esquina, es una marca que debe tener ciertos atributos, el lema es Venezuela abierta al futuro, de modo pues que una autoridad como este instituto que debe ser creado, pues normará, de hecho ya hay unas normas propuestas, el uso de esta marca, va a haber unas iniciativas de apertura de unas casas Venezuela en el mundo donde la gente pueda obtener información respecto de los aspectos relacionados con el turismo, con la economía, con la cultura, con el deporte, que sirvan además para mostrar una Venezuela viva, que no se detiene ante ninguna circunstancia. Acabamos de celebrar el día del amor y la amistad, y allí hemos visto cómo, en contraste con esa matriz catastrofista del país, pues hubo una gran actividad, el entretenimiento en locales nocturnos, entonces bueno, una persona que venga a Venezuela a hacer turismo, o que sencillamente haya venido atraída por todas las noticias que dan la vuelta al mundo, y bien como reportero, como periodista, pues tenga la información de a dónde debe dirigirse, si quiere celebrar su día de los enamorados y la amistad de la gente. Y escoge Venezuela como destino, ¿para dónde lo invitaría? ¿Cuál destino turístico promocionaría usted? Dice, mira, vas a pasar el día del amor y la amistad en Venezuela, ¿a dónde usted le recomendaría que fuese? Bueno, yo te diría que en cualquier lugar donde haya una manifestación cultural venezolana, usted lo va a pasar extraordinariamente. Ejemplos, ejemplos que no se quiere comprometer. Bueno, yo te podría poner un ejemplo, vamos a mandarle un saludo a las amigas y amigos de San Miguel de Boconó, donde está una de las iglesias más antiguas de Venezuela, con una identidad arquitectónica muy influenciada por nuestros indígenas, ese es un lugar hermoso de nuestra geografía, con unas manifestaciones culturales, además ahí están los pastores del niño Jesús, es un lugar hermoso en los Andes, pero así como este, te diría, los roques no tiene padrote. O sea, si usted quiere conocer las playas más hermosas de Venezuela, usted venga a Venezuela, se conseguirá con los roques, con Chichiribiche, con Morrocoy, Playa Medina, en fin, me quedo, bueno, acabo de venir, por cierto, Pedro, del Estado Falcón, el día de ayer realizamos la marcha de los claveles, hace 34 años, cada 16 de febrero, o en este caso un día después, recordamos al cantor del pueblo, Alí Primera, allí tuvimos una marcha muy colorida, muy entusiasta, recorrimos la península de Paraguaná, aprovecho para saludar a la gente de Falcón, felicitar el esfuerzo de su gobernador Víctor Clar por atender los problemas de esta comunidad, estoy seguro de que tendremos buenas noticias para la gente de Paraguaná, y allí hay una actividad cultural impresionante en Falcón, donde además se conjuga con unas playas hermosas, con la sierra, en fin, Venezuela tiene una cantidad de atributos que deben ser promocionados nacional e internacionalmente, muchos venezolanos incluso no terminan de conocer a Venezuela, ¿no? Así es. Ministro, usted tiene mucha experiencia en cuanto a lo que es el sector de la comunicación. No, tanta como tú. Bueno, ¿qué experiencia pudiera allí enfocarse a esta nueva iniciativa Marca Venezuela? Bueno, como te decía, lo de la disciplina, ¿no? Claro. Nosotros a veces somos un poco indisciplinados en el tema comunicacional, entonces de pronto cada quien utiliza una grafía distinta, aquí viene en tiempos de mucha disciplina en ese uso. ¿Cómo unificar código? Unificar código, exacto, por ejemplo, te pongo un pequeño ejemplo, ahora acabamos de tener una participación exitosísima de Venezuela en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Y allí nuestro stand, que fue uno de los más visitados, estuvo debidamente identificado con la marca país de Venezuela, de modo pues que cualquiera que observe a la distancia aquella imagen, pues sabe que se trata de ese país que tiene además unos atributos determinados, uno de ellos su producción literaria. Yo quiero traerles, por cierto, hacerles un obsequio, haciendo una excepción porque este libro está destinado a ser distribuido en las bibliotecas públicas de Venezuela. Esta es la edición conmemorativa del discurso de Angostura, documento fundacional de la República. Se cumplieron 200 años de que este discurso haya sido pronunciado por el libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, que como ustedes saben marcó el inicio de una ruta de victoria para la independencia suramericana. Y hemos publicado esta edición conmemorativa, que incluye la reproducción del original del discurso, en esta edición que podríamos llamar de lujo, conmemorativa, que va a ir anuncio a toda la red de bibliotecas públicas del país. Esa será la primera, digamos, oleada de distribución. ¿Será distribuida por el Ministerio de la Cultura? Sí, cómo no. Lo haremos, además, como hicimos ya con la edición bicentenaria del Correo del Orinoco. Ahora, yo voy a hacer una excepción y les voy a obsequiar este ejemplar. Ahora, aquellos que en sus casas dicen, bueno, pero yo también deseo que en la escuela de mi chamo, que en mi consejo comunal, en mi CLAP, podamos tener un espacio para compartir el discurso de Angostura, discutirlo, conocerlo, de qué trata el discurso de Angostura, porque se dice que Bolívar con ese discurso establece, además, una definición muy clara de lo que somos los venezolanos y de lo que no somos. Él decía, Bolívar, allí, que nosotros somos, digamos, un conjunto humano muy particular, que no somos como los americanos del norte, somos específicamente una identidad propia a los americanos del sur. Bueno, aquí tenemos esta edición masiva. El presidente Nicolás Maduro Moros ha ordenado la publicación de un millón de ejemplares de ese mismo, digamos, texto, pero en esta edición masiva, que es el texto central del Plan Nacional de Lectura, Manuel Badel. De modo, pues, que vamos a las comunidades a promover la lectura con base en este texto durante este año bicentenario del discurso de Angostura. Yo aprovecho, entonces, para entregarle también... A cada rincón del país. ¿Esta ya se va a distribuir por zonas? ¿Cómo van a manejar el mecanismo de distribución? Mira, es una línea que lleva el Centro Nacional del Libro, el CENAL, que preside nuestro hermano Raúl Casal. Y la idea no es pararse en una plaza y repartirle a cada quien que va pasando un ejemplar de esto, sino generar espacios para la discusión sobre este texto. Y además, sobre todo, entre nuestros niños y jóvenes. Ya hemos hecho contacto con los compañeros de la misión Robert Serra para que este sea el texto fundamental del impulso de la promoción de lectura en este grupo. No solamente en las plazas públicas, entre los vecinos. Yo creo que en los centros de trabajo, por ejemplo, aquí en el canal, deberían de abrir media hora, por lo menos, para discusión, formación ideológica. Por supuesto, los centros de trabajo. La idea no es lanzar un... Además, debemos decir, estas publicaciones son hechas con mucho esfuerzo en un momento de bloqueo y persecución económica contra Venezuela. Por eso hemos incluido la inscripción publicada en tiempos de guerra económica contra Venezuela. Porque esto tiene muchísimo valor. Nuestros trabajadores de la imprenta de la cultura, de la imprenta nacional, han hecho jornadas extraordinarias de trabajo. El acceso a los insumos, a la materia prima, se ha dificultado de una manera enorme. Pero Venezuela no se detiene. Por eso, insisto en eso. Y yo lo voy a detener, pero solo para compartir con ustedes más esta información. Porque fíjense la conexión que hay con lo que estamos conversando, que nos dicen qué posibilidad hay, nos escriben acá, de que den ejemplares para las bibliotecas de las academias militares y de las escuelas de posgrado de la universidad militar. Sería interesante tener también el discurso de Angostura para la discusión. ¿Es viable que eso se pueda...? Tres palabras de respuesta. Te lo tengo. Perfecto. Es decir, que los vamos a tener próximamente... Por supuesto. Los interesados, por supuesto, el Centro Nacional del Libro, que es el que está encargado de esta línea del Plan Nacional de Lectura, Manuel Badel, es el órgano a través del cual se deben canalizar las solicitudes. Allí está en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, los contactos correspondientes. Pero puedo garantizar que toda forma organizativa que desee, no solamente el texto, sino también el acompañamiento profesional para la formación de los promotores de la lectura. Porque no se trata de sentarnos aquí, digamos, de manera espontánea, que podemos también hacerlo, sino también que el que actúe como mediador o promotor de lectura tenga ciertas capacidades... Formación. ...de formación para dirigir este proceso. Ahora, ¿no está planteado, ustedes como Ministro de Cultura, llevar estos planteamientos, valga la reiteración, a los centros de producción? Volviendo al caso de este... Lo reitero, toda forma organizativa. Entonces yo invito a los centros, a los consejos de trabajadores, a los... Alcaldías, institutos, ministerios... Por supuesto. Pero sobre todo a los trabajadores. Claro, a los trabajadores. Más que a las instituciones, a los trabajadores organizados que promuevan círculos de lectura, pues tienen todo nuestro poder. Miren, por acá nos escriben también, conectados con Marca País, orientado al tema cultural, dice... La Marca País debería darle en el área cultural, debería ejecutarse en el área cultural e histórica, un espacio donde chamba juvenil en todos los espacios turísticos e históricos puedan dar a conocer un poco más de nuestro país. ¿Eso está en la agenda? Por supuesto. Es que es un sistema, pues, ¿no? Que debe funcionar. Esta es una iniciativa, insisto, que lleva el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, que además, al tener la capacidad de coordinación de estos ámbitos, pues, permite hacer todavía más eficientes los esfuerzos que en cada una de estas áreas se desplieguen. De modo pues que ahora tenemos una obligación, siempre la hemos tenido, pero ahora todavía más explícita, de trabajar en forma coordinada todos los despachos, todas las entidades oficiales alrededor de esa misma estrategia de Venezuela abierta al futuro. Turismo, deporte, cultura y en general todos los entes, digamos, públicos y privados también, porque le interesa, por ejemplo, los productores de café de Venezuela. Venezuela tiene el mejor café del mundo. Buena parte de la fama que tiene el café colombiano, explotada publicitariamente de manera muy eficiente, se la debe a la calidad del café venezolano, que se lo llevan por los caminos verdes a Colombia y lo empaquetan y lo venden como café colombiano. Pero este café venezolano es el mejor del mundo. A los productores de café les interesa sobremanera un adecuado manejo de la estrategia de marca país para que su producto sea identificado con Venezuela, el mundo comience a reconocer al café venezolano en su valía, en su calidad, y todos saldremos ganando. Lo mismo que los rones, por ejemplo, no se puede hacer publicidad de licores, pero el ron venezolano también es el mejor del planeta Tierra y sus alrededores. De modo que toda la producción licorera venezolana tiene un interés y un aporte que dará en este campo. Por mencionar un ejemplo. ¿Cuáles son las principales acciones que el Ministerio de la Cultura se van a tomar para que ya comencemos a ver en ejecución el desarrollo de marca país en esa área específicamente? Eso nos lo va a contar luego de la pausa. Siete de la mañana, 34 minutos, vamos a recordar las redes sociales para que ustedes puedan participar, además enviar planteamientos, así como lo están haciendo, porque no paramos de recibir mensajes y en la media de lo posible se los vamos a compartir a nuestro invitado, arroba btb canal 8, arroba laire btb, arroba pedro jayajura y arroba ral dair. Nuestro punto de contacto para que también envíe su mensaje de texto al 0426 516 8826, mensajes que no tienen costos adicionales. Mire, el tema que viene a continuación lo va a anunciar nuestro invitado, que es el locutor invitado de este programa también. A ver. Este es el tema que viene a continuación. La Sonora Santanera y Andrés Cepeda, Capullito de Aleli. Ah, ¿tú que sabes esa canción? ¡Claro! Lindo. Para que tus mañanas sean diferentes, está Al Aire, con Tairral y Pedro Yajure. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes a esta hora de la mañana se conectan con el programa Al Aire BTV Espacio, que se escucha por radio y se ve por televisión. Siete y cuarenta y un minutos. La frase. Llamar a las mujeres del sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. Mahatma Gandhi. Miren, continuamos nosotros acá con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Estamos hablando un poco de la cultura, de cómo desarrollar la cultura comunicacionalmente, ahora sumándole la iniciativa de marca país Venezuela abierta al futuro. Le había dejado una pregunta al aire y estaba relacionada con las primeras iniciativas desde el Ministerio de la Cultura para potenciar la marca. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser el despliegue? Bueno, por ejemplo, vamos a poner orden en todo lo que tiene que ver con la participación de Venezuela en, digamos, compromisos de exhibición de obras artísticas, de obras, por ejemplo, las bienales de arte. Venezuela participa en la Bienal de Venecia, vamos a tener ahora participación en la Bienal de La Habana, estamos preparando para participar en la Bienal de Estambul, en Turquía. De modo que estos compromisos internacionales deben estar alineados con una estrategia común de comunicación alrededor de la marca país de Venezuela abierta al futuro y que no sea en forma, digamos, atomizada o fragmentada la participación de Venezuela en determinados compromisos internacionales en el campo de la cultura y que todo, digamos, desde el punto de vista de la comunicación, obedezca a un mismo patrón. Esto potencia tremendamente las, digamos, oportunidades que se abren en la participación en estos compromisos. Te pongo un ejemplo, en una estrategia de publicidad de un determinado producto tiene que tener un mismo nombre, una misma identidad gráfica. En comunicación, mientras menos, es más. En la medida en que tú un solo símbolo lo conviertas en referente de todo un contenido, pues ya el mundo entero no necesita que le expliques demasiado respecto de lo que esto significa. Sí, ya visualmente también se identifica. Visualmente se identifica. Entonces, la Venezuela positiva, la que no se detiene, la que tiene el mejor café del mundo, la que tiene el mejor ron del mundo, la que tiene las playas más hermosas del mundo... Una ubicación geográfica privilegiada. La que tiene el pueblo más henchido de orgullo por su historia, la que tiene el pueblo más batallador de la historia, pues esa Venezuela tiene una identidad. Y esa identidad es la marca país. ¿Cuál sería el papel, el rol de esas casas venezuelas que estarán en cada uno de los países que han firmado convenios en materia cultural con Venezuela? Mira, ya existe una cantidad de establecimientos que Venezuela en el exterior, digamos, ha abierto centros culturales en diversas ciudades del mundo. Lo que va a haber es un orden, una disciplina, esa es la palabra que yo he utilizado al comienzo, para que todas estas ventanas que Venezuela tiene en el mundo estén alineadas con una misma estrategia, que es la estrategia marca país Venezuela abierta al futuro. Miren lo que nos preguntan por acá, me parece interesante por todo el tema, dice, en este entorno de guerra económica, ¿cómo podemos convencer a un turista, a un empresario para que visite Venezuela, para que invierta en nuestra marca país? Bueno, la visita que ya realizan, por ejemplo, una cantidad de periodistas de distintos medios de comunicación del planeta, con distintas visiones ideológicas, y que al estar aquí presencian una realidad que, si bien está llena de muchos dolores, obviamente de los efectos nefastos que ha tenido en nuestra cotidianidad, de este bloqueo terrible de nuestra economía, estas agresiones sistemáticas, de nada más y nada menos que de la principal potencia financiera del mundo, si bien estos efectos que uno no puede soslayar están presentes, también es cierto que existe otra Venezuela que, a pesar de todos esos obstáculos que le han sembrado, está viva, que late, que le late el corazón, que además tiene infinidad de emprendimientos. Yo te voy a poner un ejemplo, gente vinculada con el mundo de la publicidad, no voy a decir nombres para no causarles problemas, pero me han referido a lo siguiente, hay que ver la cantidad de marcas emergentes que hay en este tiempo, una cantidad de emprendedores, sobre todo jóvenes, que hay en Venezuela, que se han decidido a producir acá, porque, digamos, la borrachera de las importaciones, del acceso a la divisa barata, condujo a que se, digamos, debilitaran las capacidades creativas y los emprendimientos, porque era mucho más fácil traer de fuera algo ya elaborado. Pero ahora que se hace difícil la importación, la inmensa capacidad creativa del pueblo venezolano se ha despertado, y hay una cantidad de emprendimientos particulares de gente que se ha decidido a producir cosas que demanda el venezolano, pues se han convertido en nuevas marcas, pequeñas marcas, que tienen además una pujante actividad económica y ha servido a la industria de la publicidad para mantenerse, digamos, activa a través de ese nuevo mundo que también son las demás redes sociales. Por eso tú ves un contraste de muchos voceros que tienen ese discurso catastrofista, que claman porque a Venezuela la intervengan, por ejemplo, una cosa verdaderamente grotesca. Pero no están en Venezuela. Muchos no están en Venezuela, pero al mismo tiempo entonces vienen y sueltan una cuña donde ofrecen comidas, productos, paquetes, accesos, y tú dices, bueno, pero ¿cómo tú promueves una intervención en Venezuela extranjera? Cosa absurda y grotesca, y al mismo tiempo promueve el consumo. Es una cosa como bipolar, pero bueno, hoy uno tiene que armarse de mucha paciencia para no hacer calificativos muy duros, ¿no? Pero ciertamente hay un discurso que muestra dos países. Un país que algunos pretenden postrar, que pretenden, digamos, poner al servicio de aquellos que pretenden, digamos, expoliarlo. Mira, a Venezuela no le perdonan. Bahir y Pedro, que tenga esta historia. Así como Haití no le perdona a Occidente que hayan hecho una revolución en la que los negros se alzaron y se echaron al pico a todos los blancos, lamentablemente. Fue terrible. Y ese hecho no se lo ha perdonado Occidente. Y por eso Haití está como está, históricamente postergada, hoy mismo hay una cantidad de protestas terribles con muertes, y el mundo mira hacia Venezuela, no miran hacia Haití, no les interesa, no les importa, porque a Haití le tienen esa cuenta pendiente. Bueno, nosotros tenemos esta cuenta pendiente, que de Venezuela salió. Venezuela que era una capitanía general, es decir, una colonia de segundo orden en el concierto de las colonias españolas. De aquí salió nada más y nada menos que Simón Bolívar. Y Simón Bolívar, con los patriotas de aquel entonces, desde Angostura, llevó adelante todo el proyecto victorioso de la independencia suramericana. Eso no nos lo perdonan, y por eso las potencias imperiales, me refiero a los Estados Unidos, pero también esas reminiscencias coloniales que todavía hay en España, les permiten a algunos sectores españoles creer que todavía pueden gobernarnos desde allá, como que si la palabra de Madrid tuviese algún efecto aquí en Venezuela. A nosotros no nos interesa ni nos importa lo que diga Madrid, porque hubo un Simón Bolívar que nos enseñó que el único valor que tenemos en Venezuela es nuestra independencia. Somos una nación soberana, ya no somos una colonia ni seremos más, no. Ahora, hablando de marca país y de los elementos que existen y que se deben utilizar, redes sociales, plataformas digitales, usted es comunicador social y ha vivido todo este proceso de cambios tecnológicos que han ameritado que uno se involucre también en estas plataformas digitales. Además, yo le agregaría a eso cómo combatir la guerra de cuarta generación de las redes sociales que presentan a una Venezuela que no existe. Sí, porque hay como dos realidades. Sí, bueno, ya lo decíamos, que hay una cosa un poco bipolar, ¿no? Pero bueno, es signo del tiempo que corre en el mundo, en el mundo entero, no es solamente en Venezuela, veamos lo que ha sucedido en Brasil, por ejemplo, ¿no? Hay un peligro, por ejemplo, que países todavía no ocurre en Venezuela, esperemos que eso no lo permitamos, que tengamos a tiempo las decisiones necesarias, donde el plan básico de datos en los teléfonos incluye gratuito el WhatsApp, pero no incluye, tendrías que pagar un adicional para tener acceso a un navegador. ¿Qué sucede con esto? Que entonces lo que te llega por WhatsApp, si tú no tienes cómo confirmarlo metiéndote en un navegador para ver si eso que te acaba de llegar es verdad o contrastarlo con otras fuentes, termina siendo verdad. ¿Lo que está recibiendo? Solamente la cadena de WhatsApp. Por eso, digamos, el mismo concepto de la democracia, y a mí me da mucha risa cuando algunos periodistas incluso dicen, no, es que la mayoría de las democracias del continente o del mundo han tomado tal o cual decisión. ¿Democracias? Cuando en este mismo momento se está cuestionando la legitimidad de los resultados electorales en los Estados Unidos por las distorsiones que, digamos, se han denunciado, son públicas en cuanto a la libre voluntad del lector por la manera como se manejan los mecanismos de la Big Data, o en Brasil, donde ese mecanismo de las cadenas de WhatsApp que no pueden ser confirmadas por otra vía terminan influyendo de una manera determinada en la opinión pública y además con el primero en las encuestas electorales secuestrado por el Estado brasileño, que era Lula. El que iba a ganar las elecciones en Brasil era Lula y lo metieron preso y mediante estos mecanismos perversos lograron un resultado electoral, en mi criterio, ilegítimo. Pues, fíjate, el manejo de esta herramienta de las redes sociales pone en cuestión el tema de la democracia, el tema de la verdadera libertad de elección y de decisión del ciudadano porque está prisionero de una serie de prejuicios o de construcciones artificiales. De modo pues que el ciudadano de hoy debe tener un equilibrio entre lo que consume a través de las llamadas redes y la realidad real. Por eso hay que hacer de vez en cuando lo que yo me atrevería a llamar una cura de redes. Antes era... Un retiro tecnológico. Un retiro tecnológico, una pausa digital. De modo pues que tú además sientas, que es mucho mejor darle un abrazo a tu mujer, ¿verdad? Vamos a enviarle un beso a la mía, te quiero. A ver, ¿usted lo ha hecho? Y no mandarle un ramo de flores por WhatsApp. ¿Usted ha hecho pausas digitales? Trato. ¿Cuánto tiempo es el laxo más largo? La reserva, la reserva. Bueno, supieras que cuando tomas esas pausas obligado puedes tener lo que llaman el síndrome de abstinencia tecnológica, ¿no? Cuando haces un viaje largo, por ejemplo, que estás en un avión y no tienes acceso a la internet o cuando estás en carretera o cuando decides, bueno, yo voy a celebrar el cumpleaños de este ser querido y pues... Me desconecto. Te desconectas. Eso es además humanamente necesario, ¿no? Pero cuesta un poquito, ¿verdad? Sí, cuesta porque se transforma en un vicio. Es así. Y debemos reconocerlo. Lo primero que tú tienes que tener cuando tienes una determinada patología es reconocerla. Es reconocerla. Y la sociedad actual está... Bueno, hay que ser también justos, ¿no? No son todos los estratos sociales los que tienen acceso a la telefonía. Por ejemplo, el teléfono inteligente. Ahora que ha sido tan golpeado también el mecanismo de reposición de los aparatos, mucha gente anda con un perolito, que llaman, ¿no? Con el vergatario, el perolito que no tiene acceso al Twitter. No es un teléfono inteligente. No es un teléfono llamado inteligente, aunque realmente el inteligente debería ser uno, no el aparato. Pero bueno, forma parte de lo que haya... De los códigos. Entonces, muchas veces, ese que no tiene acceso a esa... a la consternación que generan las redes... Fíjate tú, en esta locura bipolar que los sectores de la derecha han estado sometiendo al pueblo venezolano, hubo mucha gente que no durmió en algunas de estas noches porque esperaban que ya viene la guerra, que no se... Y al final del día, no pasó. Yo hago un llamado a recordar todas esas fechas en las que se desatan esas operaciones psicológicas masivas. Y este año, en este corto meses que han pasado, hay muchas fechas que se han dejado. Así es, y a cada rato sacan una nueva y lanzan la pelota para más adelante. Ahorita tienen la fecha... Ahora del 23. Cuando el señor autoproclamado debía haber ya convocado elecciones de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, que es invocado por ellos, mejor dicho, por el señor Donald Trump. Aquí hay que tener claro, todo ese elenco de personajes son apenas unos actores de reparto, además son desechables. Los quitan, los ponen, los cambian, porque el que ha asumido la dirección de la oposición venezolana se llama Donald Trump y la pandilla de fanáticos religiosos, ultraderechistas, neoconservadores, Pence, Pompeo, Evans, creo que le dicen así, Bolton. Ahora, ministro, ahora que está tocando el tema político, ¿por qué usted cree que detrás del señor que se autoproclamó no aparecen los líderes de la oposición? Los tradicionales. Los tradicionales. Bueno, la información que yo tengo es que muchos de ellos están incluso tubiados, como decimos los periodistas, que había, por ejemplo, en Acción Democrática, habían manifestado su desacuerdo con que el señor se autoproclamara y resulta que el señor lo hizo, lo sorprendió a todos y después hubo una llamada de la embajada de los Estados Unidos que le informó a los señores de Acción Democrática que lo había hecho por órdenes de ellos. De modo que así se manejan las cosas en este momento en Venezuela. Lamentablemente, esos son, digamos, factores políticos y personajes que poco cuentan, porque las decisiones ya no se están tomando aquí, las toman en Washington. Es lamentable, es una cosa verdaderamente terrible. Como dice nuestro canciller, a diferencia de todos los golpes anteriores en América Latina, Estados Unidos no está detrás, sino que está adelante. Ahora, ¿cómo el venezolano, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, lucha contra ese mensaje constante que ya va a través de medios internacionales, a través de plataformas digitales constantemente y que va, además, generando como cierta angustia dentro de la población? Sí, bueno, te decía, conexión, desconexión, conexión, desconexión, para que lo que nos dicen las redes, pues tú lo contrastes con lo que puedas apreciar con tu propio so, con la gente que conoces, es mantener la serenidad, me parece a mí que es fundamental, no dejarse llevar por los impulsos, todos lo tenemos, a veces a mí también me provoca, de vez en cuando, digamos, perder los estribos, pero el sentido de responsabilidad que tenemos con nuestro país, con nuestra familia, nos obliga a mantener esta serenidad. Eso es un ejercicio, hay que alimentar el espíritu con la serenidad. ¿En qué se ha fallado comunicacionalmente, Ministro? Bueno, pudiéramos enumerar infinidad de errores, fallos, y yo pongo por delante los míos, que he tenido responsabilidades en esta área, pero, en fin, yo digo que en este momento, el peor error que podríamos cometer, es ponernos a desunirnos entre nosotros, entre los venezolanos, a sacar, digamos, trapitos al sol, para echarle la culpa a fulano, a mengano, es preferible que cada uno siga el camino de Chávez, cuando aquel 4 de febrero del año 1992, nos dijo, yo asumo la responsabilidad, por este movimiento militar bolivariano, pues bueno, si es en el caso de las responsabilidades que hemos tenido, yo asumo la responsabilidad por los errores cometidos, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, y no aparecer como que eludiendo la responsabilidad, echándosela a otro, los que tengamos responsabilidades, las asumamos, eso no tiene por qué, digamos, en modo de uno menoscabar, yo creo que más bien, le da muchísima más autoridad, al que le reconoce los errores, que se han cometido en alguna determinada área, para poder enmendarlos, y para poder salir victoriosos, de los desafíos que tenemos por delante, yo quería, porque sé que el tiempo aquí en televisión es corto, tiene un cronómetro el ministro, porque exactamente faltan poquitos. Bueno, entonces yo quería alertar sobre algo, fíjate tú, aquí en Venezuela se está rompiendo el molde, así como antes los Estados Unidos se ponían detrás del golpe, toda esa infinidad de golpes de Estado que hubo en América Latina, para crear dictaduras terribles, que ellos mismos auspiciaron, y que nunca jamás movieron a la OEA, para tratar de intervenirlas, para acabar con ellas, lo cual además habla de su gran hipocresía, además de este mecanismo en el que Estados Unidos se pone por delante, están haciendo uso de un mecanismo de legitimación cultural de la guerra, que es muy peligroso y nefasto además. Fíjate tú, están convocando a un concierto del lado colombiano de la frontera, donde están haciendo uso de esas celebridades de la industria cultural y de la farándula, para hacer un concierto que busca bendecir la agresión, militar a Venezuela, eso nunca se había visto, habíamos visto por supuesto artistas, que iban a cantarle a las tropas estadounidenses, que invadieron a Irak, a Afganistán, en fin, pero que antes de una intervención militar, se realizara un concierto, para legitimar y bendecir, lo que a todas luces es una agresión militar contra un país soberano, eso es nuevo, y es más parecido a aquellos sacerdotes, que manchando la historia de la iglesia católica, bendecían las bombas nucleares, los misiles, que luego iban a caer en los países agredidos por las potencias, es algo terrible, lamentable, y le va a quedar la tacha de infamia, a aquellos que participen de este tipo de mecanismos, de bendición cultural, de una agresión militar de la guerra, los artistas deben cantarle a la paz, los cantores deben cantarle a la vida, no a la agresión, no a la muerte, que esto sea una, digamos, especie de cobertura, de barniz, para pintar como bonito, lo que no es, sino una agresión terrible, que puede costar muchas vidas, en caso de concretarse, entre venezolanos y latinoamericanos, porque debemos decir, que lo que pase aquí en Venezuela, va a tener una repercusión, en el resto del continente, aquí, en Venezuela, se está jugando la paz del continente, de modo que yo hago este alerta, lo dejo sentado, por adelantado, porque cada quien con su conciencia, cada quien con su conciencia, lo que hagamos hoy, pesará sobre nuestra historia, en el futuro, y yo estoy seguro, de que la abrumadora mayoría, de nuestros artistas, escultores y creadores, tanto de Venezuela, como del mundo, y particularmente, los latinoamericanos, queremos es la paz, no queremos que se utilice, el afecto, el reconocimiento, que nuestros pueblos, nos han prodigado, para auspiciar, la agresión, la intervención, y la guerra, entre nuestros países. Sí, además alerta, de lo que ocurre allí, en este, porque puede tener, incluso un trasfondo, ese concierto, que se realice, bueno, en una ciudad, que debemos decir, que se caracteriza, por el inmenso tráfico, de drogas, donde hay, fenómenos, del paramilitarismo, el contrabando, donde, pulula, la criminalidad, que es fúcuta. despida usted el programa, ¿te parece, Pedro? Despida usted el programa, Ministro, ¿cómo lo despediría, si usted fuese, el locutor del programa, al aire? Bueno, yo te diría, que, me sentiría, feliz, si cerramos, haciendo énfasis, en este, libro, el discurso de angostura, de Simón Bolívar, que tiene la presentación, de Gustavo Pereira, este es el, texto fundamental, del plan nacional, de lectura, Manuel Badel, este año 2019, que nos reencuentra, con nuestra historia, de libertad, de independencia, y de victoria, y, quiero agradecerte, Dair y a ti, Pedro, por haberme recibido, por haberme dado el honor, de estar toda esta hora, con ustedes, un saludo, y un abrazo, a los trabajadores, y trabajadoras venezolanas, de televisión, a nuestros hermanos, compañeros de trabajo, héroes anónimos, de infinidad de batallas, y bueno, decirte que estamos a la orden, que mañana, a qué hora, a las 7 de la mañana, estaremos de nuevo, al aire, con Dairral, y Pedro Yajure, y cuando me inviten, este servidor, Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto, por ustedes. ¡Feliz día, Venezuela!